Y bueno mi gente, abajo en la descripción tendrá una página donde podrán conseguir muchos diamantes Lo único que tienen que hacer es entrar a la página, hacen clic en el enlace que están viendo Esperar unos segundos y luego en el enlace que les aparece aquí Llenar sus datos, seguir todos los pasos y listo Diamantes gratis para ustedes Chicos, antes de comenzar quería decirles que estamos haciendo un sorteo de 3 pases élites más suplemento Los pasos a realizar son súper sencillos El primer paso es seguirnos en nuestra página de Facebook donde empezaremos a subir videos acerca de nosotros Dejar un comentario creativo en nuestro último video junto a tu idea de Free Fire Y como último, compartir el video con tus amigos Y listo, así de fácil podrás ganarte un pase él El ganador será elegido el día viernes 4 de junio a través de nuestra página de Facebook Android Blog Muchas suertes y los esperamos Hola que tal amigos, como están bitercitos y bitercracks ¿Cómo me les va el día de hoy? Espero que todo bien por supuesto Y bueno, ¿qué tenemos para el video del día de hoy? Resulta que como nos hemos dado cuenta Free Fire en estos meses ha hecho bastantes cosas que han llamado la atención Como por ejemplo la nueva colaboración con McLaren O sea, eso jamás se me había pasado por la cabeza a mí Es más, ni en mis sueños se me había ocurrido semejante colaboración O sea, nos dejó impactado a muchos O como por ejemplo la última sorpresa que nos ha dado O sea, la colaboración global con Esther Mosura Street Fighter gente, o sea, ¿qué nivel? ¿A qué nivel de sorpresa que nos ha dado en realidad? ¿A quién carajos se le iba a pasar por la cabeza esto de aquí? Sin duda alguna algo bastante bueno e interesante por parte de Free Fire hacia nosotros Pero por otra parte, Garena ha hecho cosas que la verdad No le han terminado de gustar a muchos dentro de la comunidad Y me incluyo En resumen, cosas que nos decepcionan Recordemos que con estos videos siempre trato de tocar los puntos malos de Garena O sea, las cosas que ha hecho mal y que por supuesto deben de saber Pero con respecto a las decepciones Así que en fin, para no alargar más la introducción Y llegando al punto final Para el video del día de hoy Desotrarles un top de 4 veces En las que Garena ha decepcionado a su comunidad A tal punto en las que nos dan mucho que pensar A veces hasta siento que ni nos quieren Así que una vez dicho todo esto Para que ya no digan que hago mucho relleno a los inicios Por mi parte no se diga más Y vamos con la intro Este tema del cual hablaré a continuación Se ha vuelto bastante popular con el pasar de los días La verdad es que hace tiempo atrás Yo por mi parte no le daba tanta importancia Porque tenía una forma distinta de ver este problema El tema de igualdad entre regiones Me hizo pensar bastante Ya muchos deben de saber de qué se trata Para eso, Milaneso nos hizo un video hablando del tema más a detalle Es verdad que en otras regiones existen eventos más baratos Eventos gratis que son mejores que los nuestros Y muchas cosas más Incluso hasta eventos que ni siquiera aparecen en nuestra región Y ni siquiera aparecerán Yo hace tiempo atrás aceptaba Que en las otras regiones hayan eventos baratos Ya que nuestra región con respecto a la parte económica Tiene un poco más de alcance Ya me había acostumbrado a que Garena nos estafe Y nos traiga eventos caros Pero con tal de que los traigan Para mi parte estaba bien Pero algo que sí me decepcionó de verdad Y deseo tocar en este video Es el hecho de que existen muchos eventos Muchos trajes Y muchas dinámicas Que no traen a nuestra región O sea, puedo aceptar que Garena nos ponga eventos más costosos Que en otras regiones Pero al menos lo trae, ¿verdad? Pero lo que no acepto es que no nos traigan esos eventos Así sea que los traigan costosos Ni siquiera nos lo traen O sea, simplemente fíjense en este video que les estoy mostrando Son eventos que acá ni siquiera se han escuchado Ni siquiera se les pasa por la cabeza El ponerlos en la agenda semanal O el avisarnos que vendrán El ejemplo más claro y que más decepciona Es el evento del emote de Buya Dense cuenta que ese emote es de uso público en todas las regiones Todo el mundo lo tiene Pero acá en Latam ese evento hasta el día de hoy Se sabe cuándo saldrá Y ni siquiera sabemos cómo saldrá Entonces, eso de estar poniendo eventos buenos en otras regiones Me parece una decepción completa Porque acá en cambio ni siquiera se les pasa por la cabeza El decir, bueno, ¿será que le llevamos algo para allá? No, ni en su agenda No podemos escudarnos en decir que debido a nuestra actitud y nuestra toxicidad Que Garena no nos da cosas No, 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 no Claro que no Estamos hablando de una empresa grande No de unos niños gobernando una empresa Así que sin duda alguna Es una decepción completa por parte de Garena Hacia nosotros y su comunidad El que no haya igualdad entre regiones Al menos aceptaría que nos traigan los mismos eventos que hay allá Aunque sean costosos Pero que por lo menos los traigan No que nos los oculten Y bueno, para esta ocasión tenemos algo que a mí en lo personal Me decepcionó bastante El tema de las alas A cambio de vistas Me pareció un tema sin importancia al inicio Para entrar en contexto La primera y última vez que Garena nos regaló salas en un evento Fue para la Free Fire Continental Series En donde como meta Teníamos que llegar a las 500.000 vistas en simultáneo O sea, 500.000 personas viendo en directo en el mismo momento Y así, Garena nos daba como recompensa Un emote bastante simpático Y por supuesto 10 hermosas salas Y bueno, 10 salas que para la comunidad vino muy bien Un evento que la verdad a muchos nos gustó Y que agradecemos hasta el día de hoy Pasaron los meses Y llegó otro evento por parte de Garena hacia nosotros Y esta vez fue para la Free Fire World Series Sin duda alguna Una de las competiciones más importantes A nivel internacional dentro de Free Fire Y así mismo Free Fire Latam nos ofreció premios A cambio de llegar a una cantidad de 500.000 vistas en simultáneo O sea, 500.000 personas viendo el directo al mismo tiempo Unos premios que están bastante bien Pero que no convenció por completo a la comunidad después de todo Al principio lo de las salas como había comentado hace poco No me interesó por una simple razón Nuestra comunidad ya no pide las cosas Ahora las exige Debido a que los premios por llegar a las 500.000 vistas No eran salas como tanto se deseaba Empezaron a viralizar una campaña La cual decía Sin salas no hay vistas Llegando a demostrarle al mundo Que la comunidad de Latam Apoya siempre y cuando hayan premios O sea, apoyan por interés Y ya no apoyan porque tal vez la actividad sea buena O tenga algún equipo favorito dentro de la competición Simplemente apoyan por interés Me pareció bastante decepcionante Por parte de la comunidad de Free Fire Esa actitud que hemos tomado Y no solo es con Garena Lastimosamente he vivido en carne propia Como mis propios suscriptores no me apoyan Cuando hago directos todos los días en Buya Tengo un máximo de 50 personas Viéndome en los directos que hago diario Pero cuando hago eventos y sorteos Hay hasta 500 personas esperando entrar a la sala Y poder ganar un premio Algo que es bastante triste Porque hoy en día nuestra comunidad Apoya pero de manera interesada Son muy pocas las personas que apoyan de verdad A un creador de contenido E incluso a Free Fire mismo Pero dejando a un lado todo este tema Pasemos a la decepción que nos dio Garena hacia nosotros Esta vez Garena hacia nosotros mismos Como ya había comentado Las recompensas que Garena nos dio Por llegar a la meta de 500.000 vistas En simultáneo Fueron unos simple emotes Incluso uno de esos ya estaba hasta repetido Ya nos lo habían dado en el evento pasado De ahí nos dieron unas paredes glue Que ya todo el mundo debe de tenerlas Para poder escoger entre 3 Y después nos dieron una opción de armas Pero sin atributos Y sin importancia O sea de nada sirven esas armas Unos premios bastante decepcionantes Para la magnitud del evento Que estaban realizando Un evento internacional gente Donde estaban participando todas las regiones Y simplemente por llegar a las 500.000 vistas Nos dieron esas cosas Y el problema la verdad No son los premios miserables Que Garena nos dio El problema es el claro favoritismo Hacia las otras regiones otra vez En donde si nos vamos a la región de India Nos encontramos con estas recompensas Pero esta vez por la plataforma de Buya Les resumo rápido lo que significa Si en la plataforma de Buya Se llegaba a las 125.000 vistas en simultáneo Se iban a sortear 300 salas al azar A los espectadores del directo Luego se iban a sortear 300 tickets de armas royales Si llegabas a otra cantidad de vistas Y por supuesto 700 tickets de incubadora Y de armas royales Todo eso por llegar a una meta de vistas Mientras que en nuestra querida Buya Latam O sea la región de Latam Solamente ofrecían un ticket de look royal Un emote que ya muchos ganaron Y una granada más una tabla Que la verdad son premios Que simplemente te dan por iniciar sesión un día Que nos den ese tipo de recompensas Por ver una magnitud grande de eventos La verdad me pareció bastante decepcionante En comparación a las recompensas que habían En otras regiones otra vez Sin duda alguna Garena duele mucho en este sentido Y como pregunta del día Tenemos a Rolando Abel Martínez Que nos comenta ¿Cómo se te ocurrieron los tops de Free Fire? Y bueno esto de los tops de Free Fire Se me ocurrió debido a que hace mucho tiempo atrás Había la polémica de las cosas que eran exclusivas Y que volvían a meter al juego Así que revisando en internet me di cuenta que no había un video hablando del tema Y se me ocurrió hacer un top de 7 cosas O 6 cosas O hasta 5 cosas Que antes eran exclusivas en Free Fire Y que ahora ya no lo son En vista de que me fue muy bien en el video Y llegó a ser uno de los más populares de mi canal Me decidí a seguir haciendo videos de tops Ya que eso me estaba dando muchos resultados Y fue así como hasta el día de hoy Lo sigo haciendo Y lo seguiré haciendo por ustedes Ahora pasando por la pena y la tristeza De los eventos de otras regiones Entramos a otras penas y tristezas Pero esta vez en nuestra región Y resulta que con el pasar de los días Poco a poco se van olvidando de nosotros Y con eso me refiero a los eventos de recarga Han pasado 84 años desde la última vez Que nos dieron un evento tan bello como ese Si es que no me equivoco La última vez que nos dieron ese evento de doble de recarga Fue exactamente hace 5 meses atrás Y si es que me llego a equivocar Por favor me corrijen en los comentarios Cuando fue la última vez que pudimos hacer doble de recarga En nuestra región Y es que la verdad hay tantas teorías Según la comunidad del por qué Garena Ya no nos da estos eventos de recarga Y la más creíble y aceptable Es por la culpa de nosotros mismos Y es que como ya lo comenté en un video anterior Nuestra comunidad se dañó de la peor forma Y gracias a la toxicidad Y por supuesto los reembolsos de diamantes Otra de las tristes razones Es debido a que mucha gente por trolear Se encarga de arruinarle el doble de recarga A sus propios amigos Con eso me refiero a que te hacen una recarga De 100 diamantes y listo Te llegan tus diamantes más el doble de recarga O sea 200 diamantes Y no te dan la oportunidad a recargar otro valor Porque ya te arruinaron tu doble de recarga O sea ya usaste tu doble de recarga En solamente recargar 100 diamantes Que otra persona por simplemente trolearte Te las recargó O sea que si querías recargar 500 diamantes Para que con el doble de recarga Te den 1000 Pues tu amigo te arruinó el evento de recarga Porque te recargó solamente 100 Y ese es otro de los motivos más creíbles Como para que Garena no nos dé el doble de diamantes Y por supuesto Otra tristeza más y decepción hacia nosotros Y es por eso que Garena nos privó De los eventos de recarga Debido a nosotros mismos Pero igual Sea lo que sea Es una decepción completa El que en otras regiones Tengan el doble de recargas Pero nuestra querida región de la TAN No lo tenga Ya han pasado casi 5 meses Y todavía no aparece Pueden creerlo Y bueno Para este puesto Me imagino que ya muchos Deben de tener en mente Qué puede ser Pero para los que no sepan Les daré una pequeña pista Esto es algo que Garena nos quitó Ya desde hace mucho tiempo Algo que la verdad Ya no sale en eventos Y que muchos jugadores Esperaban a fin de mes Para poder comprar Porque sale mucho más económico Si es que aparece ¿No? Te doy unos segundos Para que lo pienses Y me lo comentes Pues exacto Los pases élites En descuento Son otra cosa que Garena Nos ha quitado Y nos ha privado La verdad Es bastante triste la verdad Porque en otras regiones Si hay este evento De descuento En los pases élites Y como ya sabemos El pase élite Para la comunidad de Free Fire Es lo más importante Que hay dentro del juego Debido a que es lo único Exclusivo que podrás tener Y que no se va a volver A repetir como otras cosas Y es que la verdad Free Fire se divide En tres grupos prácticamente Los que gastan miles de dólares Dentro del juego Para comprar pase élite Y medallas Que no les va a servir para nada Y luego viene como siguiente En los que se compran El pase élite normal Con 600 diamantes Y obtienen medallas Haciéndolo Y como siguiente Tenemos los que compran El pase élite normal Con 600 diamantes Y obtienen medallas Haciendo misiones Que es lo más obvio Y lo más aceptable Y como último Los que apenas tienen Para recargar diamantes O simplemente juntan Diamantes de lobby Y prefieren esperar A los eventos de descuento Donde por supuesto Se esperan con ansias El pase élite con descuento Y poder comprarlo Ahorrando tanto tiempo Recolectando del lobby Y es que sin duda alguna El que Garena nos prive De los pases élites Con descuento Es otra forma De decepcionarnos Como comunidad Otro motivo más Para entender Que somos la región Menos querida Dentro de Free Fire En general Los pases élites En descuento Es una de las cosas Que más nos duele Que nos quiten Así que si crees Que esto es una injusticia Total Te invito a que me lo dejes Saber en los comentarios ¿Cuántos aquí Se quedaron sin pase élite Porque esperaban Y esperaban Y nunca llegó A salir en descuento En nuestra región? Y si mi gente bella Estas han sido Cuatro veces En las que Garena Decepcionó A su comunidad Veces En las que nos ha dado Mucho que pensar Porque ya es bastante Exagerado El que en nuestra región Muchas cosas Sean injustos Ya sabes también Que si conoces Otras cosas Que nos han decepcionado Bastante por parte de Garena Puedes dejármelo En los comentarios Que encantado de la vida Puedo ponértelo En un próximo video Ya sabes también Que si te gustó el video Puedes dejar tu buen like Y compartirlo Con tus amigos Que eso la verdad Siempre ayuda Y si eres nuevo Te invito a que formes Parte de esta familia Y te suscribas Un placer haberles traído El contenido del día de hoy Por mi parte No se diga más Y nos vemos En un próximo video Adiós Adiós